Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó, y estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte, ni preguntar Si teme lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas y me importan Estas palabras, son las palabras que nunca escucharás Y estás sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Si antes ya, besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar Y que mi amor, que llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar que puedo hablar ahora En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte También tenía, ya, mil cosas que contarte Y frente a mí, y hay cosas que me arrastran junto a ti Y junto a ti Quizás pasaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Muchas gracias Llega el momento de presentarme una canción que ya tiene algunos años Y es una canción que recientemente he presentado junto a una estrella increíble Alejandro Sanz No necesito más de nada Amor a ti Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme verás Lo acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que huele ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño Ya lo sé Hay un espacio entre tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme y pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza aunque esté Todo el mundo en contra y deja la apariencia Todo el sentido Y siente lo que llevo de Dios Te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme por ti Me había parado una y otra vez Si, entra en mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tú me ves Necesitas vivirme un poco más Y solo un poco más Quiero decir que ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí destruyo Y no hay espacio que ahora estoy No te ruego Y no te pongo en cuenta Aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia que toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Está abierto en mí La fantasía Esperan días De una ilimitada dicha Es tú que yo La vida mía Me enfocas, me diriges, pones La ansiedad La ansiedad Viveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia, toma el sentido Y viveme Gracias ¡Gracias! Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser Desde el mentir orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desparido Quiero decirte que te amo Que eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti El peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la fe De la dicha que siento Y ahora me levanta así Debo decirte que te amo Que es mi única verdad Cuando no me suelte Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi fratilidad Desde mi carta Te cuento Mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desparido Quiero decirte que te amo Quiero decirte que estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de andar así Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo Porque eres como yo Quiero decirte que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime tu respiro que queda aquí y que consumo día tras día. Puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. ¡Juntos! Puedo dividirme ya entre tú y mil mares. 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 ¡Buenas noches! Entonces no puede faltar. Llegó el momento de nuestra amada Amores Extraños. ¡Gracias! Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí De promesas rotas sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo marco Un veneno sin antídoto La amargura de lo infidero Porque se marchó Amores 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 tan extraños Que te hacen clínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Por placer Tan extraños Tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores Son amores Son amores Fragiles Son amores Misioneros Y cómplices Son amores Son amores Tampines Misioneros Como tú Como yo Como yo Son amores Son amores Escondiéndose de los ojos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Ya sin él ¡Vin a te amo! ¡Vin a te amo! ¡Gracias! ¡Vin a te amo! ¡Gracias! 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 Inolvidable Me encantaría cantar junto esta canción Que me acuerdo cuando era por primera vez en Chile cantando A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Si bien en mí son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios Sobre mis labios siento tu forma Y tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes No hagas más Porque si miro a cielo No siento que serás Inolvidable para mí Y tú no me dejes más Y tú no me dejes más Nunca me dejes Y tú no me dejes más 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 No olvidable HMS ¡Suscríbete al canal! 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 Ese destino Porque en cada sitio que esté Porque en cada sitio que esté En las cosas que vivas Yo también viviré Quiero verlos todos con los brazos así Piña, eres un espectáculo ¡Juntos! 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 En las cosas que vivas Yo también viviré ¡Juntos! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Nosotros estamos listos para decirles ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Con las manos al cielo, niña! A ti que pierdes el rumbo de casa Más vas Donde te llevan tus pies ahí estás Veo la libertad Y tus zapatos al pintar Aquel que dice palabras y mientes ¿Por qué? Quizá no se sabe comprender A quien suplicó Que al momento se olvidó Al que no tiene secretos que confiarle Que ofrece mentiras sin parar Al que no pide perdón Más lo tendrá Bienvenido al llanto y su consuelo Y el presagio de quien venga al cielo Bienvenido al que sonríe Y quien tropiega y sigue Y el que sonríe Bienvenido al tren que surta mares Y no sobre a tiempo en navidades Bienvenidos los artistas Todas sus pasiones Bienvenido al tren lo cambiará Lo que somos hoy A esta luna tus sueños harán realidad Con los disfrazada de oportunidad A quien maquilló Su espera en un semaforo Bienvenido sea a este largo invierno Si nos ayuda a mejorar El que arriesga el coraje De arriesgar Bienvenido al llanto y el reino sobrero Y el presagio de quien venga al cielo Bienvenido a aquel que duda Y el que se desnuda Porque quiere o por necesidad Bienvenido a la noche de todas Y el que me condeje las asesoras Bienvenido es el que arriesga Todas sus canciones Y los acuerdos que se dejaron así Lo que somos hoy Que falta que vendrá De todo esto que vendrá De todo esto que será Que da hasta Bienvenido al llanto y su consuelo Y el presagio de quien venga al cielo Bienvenido a quien sonríe Que se asusta y cae Pero sin desesperar Bienvenido a quien que surca al mar Y el que no suena tiempo en navidades Bienvenido a quien es la necesidad Bienvenido a aquello que somos hoy Yo que solo soy Ya quiero un poco Porque solo soy Porque solo soy Así, viña Ay Eres un fuego Eres un fuego Yo ayer Entendido que Desde hoy Desde hoy Sin ti Comienzo Otra vez Y tú Aria Ausente Casi como si yo Fuese Transparente Alejándome De todo Escapar De mi Tormento Pero Yo me quedo aquí Sin decir nada Sin poder desplegarme de ti Y eliminar Cada momento que Nos trajo el viento Y Como Como si no nos hubiera más amado Yo Sobreviviré No me preguntes No me preguntes No sé El tiempo cura todo Y va a ayudarme A sentirme diferente A que pueda olvidarte Aunque sea un poco pronto Me quedo Movil Aquí Sin decir nada Sin poder Aburrirme De ti Y eliminar Cada momento que Nos trajo el viento Y Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado Como si no hubiese estado así Quisiera huir de aquí Quisiera escaparme Pero Me quedo Otra vez Sin decir nada Sin Gritarte Si No me abandones Solo En la Nada Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado Subtitulado por Jnkoil Sabes que te necesito, es una emergencia de amor Un canto libre, tan infinito, me parece un inmenso dolor No me preguntes qué pasa, es una emergencia de amor Un canto libre que me traspasa hasta el fondo de mi corazón Mi pan, mi vino, tu presidencia del destino Una tormenta que atraviesa mi piel, dulcemente me parte el alma Yo me llenaré, siempre en vivo he sido un ester Como una moneda, un amuleto, ellos con mis manos Es la pasión por tenerte, es una emergencia de amor Sentirte cerca para nunca olvidarte, conservarte tu boca y sabor La noche, el día, la tristeza y la alegría Una tormenta que atraviesa mi piel, dulcemente me llames paz el alma y yo Te llevaré, siempre en mi bolsillo, donde sé Como una moneda, un amuleto, que yo entre mis manos guardaré Soy tu prisionera, la relación que cree en mí Mi razón primera, solamente me llaman y conozco Deja de ver, viña Solo me llenaré, siempre en mi bolsillo, donde sé Llevo en mí el secreto del éxito, que llena el vacío de mi sed Voy a seguirte a cada instante, siempre en mi bolsillo, donde sé Como una moneda, como un amuleto, que yo entre mis manos guardaré Que yo entre mis manos guardaré ¡Así! 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 Hoy volví a pensar en ti Hace siglos que No te llamo ni tu amigo Suele suceder A nadie más dije amor A nadie, a nadie, a nadie Desde entonces ninguno encontré Que se parezca a ti Que se parezca a mí Por dentro, escucha, tengo el mensaje Que es para ti Dime si estás ahí Que yo te conozco Que yo te he ido Dime si estás ahí Que yo te conozco Escucha, tengo No vas a tener Alternativa a mí Lo sé Lo sé No Que yo te conozco ¡Todo el mundo, baile! ¡Así, viña! Una vez más, casi continuamente vuelve a caer y volver a equivocarse, mucho más fuerte si caben. La vida es unido en equilibrio que al separar dos puntos equidistantes puede acercarles. Y cada día juntos, haciendo solo un metro más se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tengas en ti. ¡Salta, salta, salta, piña! Aunque después te baste una sonrisa para fundir todo el infierno de hielo, sí, para empezar desde cero. Porque no hay un límite para nadie que dentro de él tenga valores eternos No hay más misterios No somos ángeles, 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 ángeles ¡Muy fuerte, cantos! La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente corriente, de pilla del mar ¡Así! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a todo el mundo con las manos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Prueba y verás que siempre hay algo nuevo dentro de ti Para empezar otro vuelo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Directo al cielo ¡Cómo somos! ¡Cómo somos! ¡Muy fuerte, cantos! Ángeles, todos caídos enteros La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente libera ¡Me encanta! ¡No cambiará! Ángeles, todos caídos enteros La gente que busca el amor verdadero La gente que quiere un mundo sincero La gente que unida ¡No cambiará! ¡No cambiará! ¡Vamos, niña! ¡Salta, salta! La vida logrará El mundo que luchará Unida lo riescará Unida lo logrará ¡No cambiará! ¡No cambiará! Senta que cambiará Vamos a ver si se acuerdan de esta canción Que canté junto a James Blunt Algunos años atrás Y todos con las manos así Por sentado no doy Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo ¡Ahora no! ¡Sí! ¡Ahora no! ¡Esta noche! ¡Ahora no! ¡Esta noche! ¡Ahora no! ¡Esta noche! ¡Ahora no! ¡Esta noche! En el juego es el 덕. ¿Por qué? All my hopes and my fears. My hopes and my fears. Porque. In this moment I'll leave. Yeah. Listen. You are the one. You are the one. My moon, my star, my sun. En esta vida de la típica va Me gusta, sí Me hace volver a vivir Ah, lo sé Eres de horizonte en mi amanecer Ah, la prueba Demuestra lo que puedes saber Flores, mosaico de colores Errores, cicatriz de hoy Mejor en mí Todo es mejor en mí Si tú no serás tú Ver a ti, vive En esta primavera que ya Llegó Llegó En la quinta ventana llegó La siento a mi alrededor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya no responde ni a un teléfono ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sin el peligro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me cubrió el hielo, se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura, hasta la cárcel yo iré por él, toda una vida no basta, Fidel. En mi verano ya no sale el sol, ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer, se fue, se fue el perfume de sus canales, se fue el perfume de sus canales, se fue el perfume de sus canales, Se fue y la vida con él se se fue, se fue y la razón no la sé. Así. Sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras, me robaré, me buscaré, me ocurre y me encontraré, a quien tuviera que buscar en un millón de estrellas. En esta vida oscura, absurda, sin él, siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo. Si tiene el límite, no voy, pasaría por él, en el vacío inmenso de mis noches. Yo le siento, se fue, me quedo solo su veneno, se fue, y mi amor se incumplió brillero, se fue, y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Se fue y la razón no, yo no la sé no, y quedé solo, solo y en silencio. Se fue y la razón no, yo no la sé no, se fue y la razón no, yo no la sé no. Se fue y la razón no, yo no la sé no, y quedé solo, yo no la sé. Se fue y la razón no, yo no la sé no, y quedé solo, solo y en silencio. Se fue y la razón no, yo no la sé no, se fue y la razón no, yo no la sé no. Se fue y la razón no, yo no la sé no, y quedé solo, yo no la sé. Se fue y la razón no, yo 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 no. Se fue y la razón no, yo 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 no. Se fue y la razón no, yo no, yo no, yo no. Se fue y la razón no, yo no, yo no, yo no, yo no. Se fue y la razón no, yo no, yo no, yo no. Se fue y la razón no, yo 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!